Abre esa ventana, me ducho luego Me pido este edificio de aquí, este, este, ya me lo he pedido Venga, yo soy el rojo Venga, Galleto va a arrasar con todo Galleto, te doy, te doy pau pau eh No, pero Galleto Tío, que me lo he pedido yo, fuera No, tío, Galleto, vete a la mierda Mira, voy a intentar no discutir Arriba, pero joder, tío, que en este tampoco hay casi nada Hay dos cofres, de hecho no, no hay dos cofres, hay un cofre Mira, ni siquiera está el cofre Bueno, no te quejes porque yo llevo una pistola en un edificio entero, eh Galleto, tengo una escopeta para ti Depende, que armas tienes Voy a ver que le ha tocado ahí, en el cofre que acaba de abrir, que lo he escuchado, le habrá tocado un Scar legendario No, si te he escuchado Y tengo un escudo, toma Toma Y la escopeta esa, para ti también Este es mío Os puedo dar un subfusil silenciado No No, no No Yo no lo quiero Déjame al menos el uno Déjame uno, que no necesitan los dos Pero me alcanzo a la izquierda entre los dos El castillo flojo Uy, se le hunde, madre mía Pues es un problema, eh Sí, sí Ficha flácida Ficha flácida Ficha flácida Andre, ¿Usted quiere ser mi deputy? Esto es tonto M16, verde O para ti A mí, a mí Te la cambio por una cosa esta Que hay una verde, no me interesa nada No, no Pero esto, mira No te interesa esto, no, no No, no, no Ah, no, no me gusta Eh, la cosa, mira, mirarla y ya está Mirarla y ya está, galleto Mírala Tomando Ostia, Andre, somos mafiosos Andre, somos mafiosos los dos Ah, y al galleto sí Sí Yo te lo iba a cambiar por la mafiosa Yo lo he dejado ahí Y yo aquí, pobre ¿Qué hago? Ponte en el medio Uy Uy ¿Qué pasó ayer? Ala, ala, ala El no, no me está Espera, abra Ahí, ahí dale Jajaja Ahora mete, ahora viene un tío y mete un pepazo Yo te imagino ¡Ah! Vámonos Me prometiste que no lo leía Mira, vamos a ir para acá Sí, sí, vamos para allá Estamos en punto, lo que Sí, y eso también sigue en punto No Es que el... No es tan grande Sí, eso parece que es grande, pero es pequeñito, en realidad Sí No, porque en ese tampoco hay nada En ese hay como mucho... ¿A dónde quieres ir, galleto? A un edificio Pero estamos yendo hacia la ciudad Bueno, ciudad Estamos yendo hacia lo de los... Hacia lo de la panija Por eso, a ver si hay algo aquí Aquí hay, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco edificios Aquí hay cinco edificios, cállate Aquí, a donde estamos yendo, mira a donde he marcado Eh, mire, yo ya estoy viendo un cofre De color... Verde No, estaba hablando de que ustedes son de color Verde Ustedes son de color... Verde Ay, ya, 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 ya Canta y no llores Verde Aquí hay un escudo... Aquí hay un escudo, André, para ti Que tú eres el único escudo Sería una lástima que alguien interrumpiera la escalera, ¿no? Sería una lástima que la escalera sigue... Sigue enganchada a la chimenea a la que la construí, pero bueno Vale, me pido este... No, yo me pido el del fondo, el del... el discoteco Yo me pido el discoteco Yo ya estoy en el mío Espera, que... que... que no... que no encuentro la salida, aquí Discoteco, voy a por ti Tengo un fuerte móvil, si alguien lo quiere, ahí lo dejas Bueno, pues quédatelo tú, ¿no? Para que lo quiero, no tengo espacio Ya no le sobra el espacio Eh, pero... Yo no tengo escudo Ah, pues cógelo aquí Aquí en el... Ah, bueno, aquí hay otro Mira, y aquí hay un lanzagranada ¿Quién quiere un lanzagranada? Está aquí en la discoteca Yo... Ah... Ay, bien, me pegaron 5 Grande Ya será el André Tiene menos vida André, ¿estás ahí? El escudo no me dio, quiero el Franco El André no está André ¿Dónde está el André? Está aquí conmigo, pero no habla Mala suerte, me voy a la escala Gabo, ¿quieres un botiquín? Ah, sí, dame los que yo los stackeo Que yo ya tengo Ah, perfecto, tú no ves ¿Qué? Que venga Voy, y te llevo... Ah, no, que ya tú no has puesto más mini escudo Olvídalo Tomado ¿Dónde estás? Espera, que estoy aquí afuera ¿Dónde? Va con Scar el André, tío Sí, me ha consiguió allá ¿Dónde estoy yo? Pero, ¿por qué no habla? Se le ha vuelto a romper el... Lo habéis dejado allí, en el camión Estaba a la vista Gabo, ven ¿Pero qué? ¿Negendaria? Sí, 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 ven ¿De qué color es esa M16? Verde, azul ¿Azul? ¿De qué color es tú, Scar? Suéltala A ver Buen intercambio Eh, vámonos a la zona Si veis bender, darme la Adentro En la discoteca las dejé yo, creo que donde está el DJ El lugar del DJ El DJ del lugar El DJ soy yo Lo de bailar es aquí, ¿eh? Vamos al punto Llevo a C4 Si es que los C4 están chetados Por eso Ahora le tiras uno y le revientas la estructura entera No jodas Yo te espero, Galleto Yo te espero también aquí, mira Yo estoy picando nada más En la parte de arriba En lo más arriba Yo te espero aquí No, no, ¿qué haces? Qué niño más ciego En la parte de arriba Me saluda No, en la pasarela esa Búscala ¿Cómo era el saludo? ¿Dónde está? Aquí, mira, toma, para ti Ah, no, no, es este Es que dices hostia aquí Y de repente dices que no sabes Respeta, respeta, no, no Eh, espérate Voy, voy, voy Andrea, anda A ver, a ver si lo encuentro Aquí A ver, yo no te puedo dar A ver, yo tengo dos Yo tengo dos lanzacohetes Andre, ¿tú tienes? No Ahí ya está Mira, ya estamos todos Vámonos a los bribos ¿Alguien quiere un mafioso azul? Yo, yo, yo ¿Pero a cambio de qué? De uno verde Ah, sí, busca la mierda Esto es para que preguntas Doctor Hombre, a ver si quiero Yo también quiero cambiar ¿Las cartas tuyas de qué color era, Andrés? ¿Se la di al... no, no ¿Pero de qué color era? Épica ¿Vieron? Vamos a picar todas las piedras de aquí Y hacemos todas... Ahí hacemos un... Y tenemos muchos materiales La tormenta se mueve, ¿eh? Yo no digo nada Pues eso, picar piedras aquí Que aquí hay un montón de piedras Y piedras de metal Yo quiero la lapa Cambio... Cambio lapas por C4 Hostia, pues a mí me gustan los C4 ¿Tienes lapas? ¿Alguien viene a picar aquí conmigo La mina entera? Para poder tener muchos materiales Bueno, luego no podemos ir Luego me das un poquito de piedra, dice Sí, yo no te voy a dar nada ¿Quién? Ya, yo no lo quiero ¿No sabéis el susto que me ha dado el Nono? Que de repente estaba picando Y pasa corriendo por ahí por la izquierda, macho Déjate a la 13 Déjalos, coño André, ¿cuántas trampas de pinchos tienes? Dos ¿Dos? Sí Te cambio el azul este El coso azul, el mafioso azul Por el verde y dos trampas Por el verde Es que a mí me encantan las trampas No sé por qué Tengo una adicción Mira, mira Os voy a enseñar a picar doble Mira, mira, picar doble Mirad que ya estamos súper cerrados Hostia, es verdad Y quedan 24 personas Y yo no digo nada, ¿eh? Sí, sí Bueno, 20, 20 20 Hacer una base Vamos a hacer una base Cuidado, cuidado, cuidado Venimos para acá Aguantar un poquito aquí Aquí, espérate, espérate Aquí, aquí Base, 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 base Ya está Construir Que cada uno saca como una torrecita Pero una al lado de otra Y así es difícil de... Ya está No la hagas muy alta porque la tiran Pero galleto No te han apartado pedazo de... Yo no te perdono No A ver, yo voy a hacer la mía Aquí, al lado de la del... Ahora voy He dicho Venir a picar piedra Y nadie No Toma ¿Galleto quiere? Le damos mitad y mitad No, no Ahí va ¿Cuánto te ha dado? ¿Cuánto te ha dado, Galleto? ¿De qué? ¿De qué? Es, es, es Para ¿Y por qué nos hemos hecho la base tan en el borde? Que vamos a tener la tormenta justo en la espalda No, no Se cierra aquí Se cierra aquí, bien Sí, pero Pero justo en la espalda Cuidado, no os mováis mucho Espera Andre, edita tu escalera diferente Para tenerla así Joder Ahí Ahí ¿Qué haces? Lo iba a editar yo, pero bueno Déjame a mí editarlo Ahí 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 Ahí, sí Y esto aquí por si acaso alguien lo sube Gabo, para de mover, coño Sí, sí, pero lo de la rampa Es que está Es que está, es mucho Está como muy abierto Pongo el otro aquí Y ya está Pero es que está muy abierto Y entonces tendría que poner la espalda ¿Qué dices loco? ¿Qué dices loco? Macho Gabo, para Es que joder Poneros a ir por ahí Y no a jugar Que esto no es un juego, eh Que esto no es un juego Venga, todos Llegad un poco de vuestras balas ¿Queréis que baje para editar Eh, eh, eh ¿Qué, qué? No, no Así está bien Me dejáis ir a por manzana A ver, no No ponemos No, no nos pongamos ¿Tenía balas pesadas? Sí Pues déjame, déjame unas pocas ¿Y por qué vienes aquí a hablar con la boca llena de comida, Eugenia? De verdad que desagradable eres De verdad y no Lo peor de esto es que me hable la boca así De aah, me comí la papa Quedan Cuidado, eh Quedan nueve No, quedan nueve, quedan nueve, chavales Quedan nueve, eh Eh, eh Ahí hay gente Ahí hay Peoplé Ahí hay Peoplé Cuidado, ¿de dónde? Ah, los vi, los vi en 76 En 76 Cuidado que tienen franco Cuidado, Andre Hola, no, no Hostia, le di, le di ¿Vienes grande? Le di, le di también, eh, le di Vienen, eh Toma, no, no Que no ganen la altura, que no ganen la altura Toma, no, no No, no No, no Apúrate un poco Toma, uno en el suelo Uno tumbado Toma, uno en el suelo Uno tumbado He tumbado Eh, vamos a curarnos Esperar, vamos a hacernos otra torre Yo os cubro Vamos a hacernos otra torre Quedan seis, eh Quedan seis Yo os cubro Y os digo si vienen Hostia, Andre Me podrías haber dicho Hostia, no sabía que tenías la vida tan baja Tienes algo pa' curarte Eh, no, no Necesitas, eh, balas Tengo vendas pa' ti Andre, que si tienes algo pa' curarte Dame, dame Necesitas balas Pero no te pongas así aquí Y, y te doy, y te doy Coger mini escudos Andre, coge uno Y Galleto coge dos O sea, digo Andre coge Eso Lo mismo es Toma Uno Y dos Cogerlo Andre, tú coges uno Y ahí hay, ahí hay manzanas Para quien quiera terminarte Pero, mirad Que, que ahí hay manzanas Pa' tener la vida al máximo Aquí enfrente hay un pa' Ahí va a fondo No, es que hay que moverse Es punto, chavales Punto el punto Sí, no hay que moverse Coger un par de manzanas En el camino Hostia, me pilla, me pilla Uff Ah, ya estoy haciendo El Andre no Venga, va, chavales Se puede, ¿eh? Puede que quede solo un equipo, ¿eh? No quiero perder contra un equipo ¡Hala, hala, hala! Ah, qué bien que no llegan, ¿eh? Porque si no estaríamos todos muertos ahora Qué bien que no llegan Vamos a apartarnos Que, que, que sus RPGs no llegan hasta acá Flotan antes Hay que intentar entrar en el punto Pero lo más lejos de ellos Poner murallas Para que no disparen Con mierda de esta Yo voy a morir, ¿eh? Tienen demasiados RPGs Eh, hay uno aquí Hay uno justo aquí Al que está ahí Le dejé muy tocado, ¿eh? Muerto He herido, he herido uno He herido uno Muerto uno Muerto el otro Queda ese, queda ese, queda ese Buena Buena Ves como No 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 No